...de su reunión con Roca, que empieza muy fría, que empieza muy fría, pero que, no es cierto, a él en última instancia, y Roca le dice, ¿y usted obispo de dónde es? Porque le dice, no se puede entrar obispado en la República Argentina, sin la autorización del gobierno. En la teoría, en el momento de las naciones exteriores argentinas, Argentina había heredado el patronato español. Patronato que tenía el rey de España, por el cual el Vaticano nombraba las autoridades religiosas con acuerdo del poder político. Y la posición argentina era que, no es cierto, la continuidad del Estado implicaba que Argentina había heredado el patronato. La posición del Vaticano era que no, que el patronato se heredaba la corona de España, pero que no se heredaba es que los países hispanoamericanos en su independencia no heredaban el patronato que era dado, no al Estado, sino a la corona. La corona de España. Entonces Roca le dice, ¿y usted obispo de dónde es? Porque no había dicho que era obispo. Entonces le dice, soy el obispo de Esmir, una ciudad llamada Amir. No me venga con que usted es obispo de Esmirna porque... Han quedado ocupados en la Patagonia, sin la autorización del gobierno argentino, el gobierno argentino no puede ni va a aceptar. Esto va a aceptar. Después Roca comentó que Monseñor Cagliaro le parecía mejor diplomático que Monseñor, y Cagliaro le va llevando a la Comerciaria y empieza a pedirle costo. Nosotros estamos con muchos problemas con las misiones, nosotros empezamos las misiones porque usted nos llevó, y ahora las misiones están en dificultad. El gobernador de la Patagonia, que es de Gialmita, no nos apoya y nos está complicando la vida, estamos recibiendo una actitud hostil del Estado de la Patagonia. Entonces yo le pido una gestión suya con el General Winter, para que termine con esta utilidad. Y lo convence, y Roca le da la recomendación de Gialmita, que es el gobierno de la Patagonia, para que... Y entonces Monseñor Cagliaro se va a la Patagonia con la recomendación de Roca y de Gialmita, que era el ministro de Guerra, para Gialmita, que es donde estaba el problema cooperativo, porque en alguna medida el conflicto con la Iglesia había bajado a otros niveles del Estado. Ahí también cayó, bueno, todo esto era un informe muy largo que el señor Cagliaro le mandaba a San Pambojo y él a los ancianos papas. En esa... Winter lo recibe por las dos recomendaciones, el señor Damiro lo recibe fríamente, y ya está en el diciembre. Pero empiezan a esconderar las cosas, y el otro día dice, yo cuando pueda lo voy a visitar a Angelo. Bueno, el otro día lo va a visitar, y el pide por lo optimo de un sobrino. Y ahí empieza... Cagliaro me hace este comentario a San Juan Pobregui. Es curioso, dice. Esta gente, en la política, se muestra un antiguidericano. En lo familiar... En lo familiar... No se oye. Y bueno, no sé qué hacer. En lo familiar, en cambio... No son católicos, es decir, como que tiene una doble forma. En lo familiar mantienen toda la práctica del catolicismo. Y son los hijos, se casan con iglesias. Entonces, todas las cosas. Pero en lo político... Han adoptado una posición... No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Termina la segunda... Esta primera presidencia roja, 1880-1886, habiendo... Las relaciones con el Vaticano están rotas. Están rotas, pero... Pero, los salesianos han logrado descongelar la relación para su funcionamiento en la Patagonia. Yo, alguna vez, me he preguntado por qué un presidente que era católico, como Luisa Peña, no hizo nada por restablecer la relación diplomática con el Vaticano. ¿Cómo se restablece la relación diplomática con el Vaticano? Tenemos, no es cierto, en 1898, Roca asume la presidencia por segunda vez. Hay 12 años, no es cierto, del medio. Y este mismo monseñor Pagliano, no es cierto, en 1898, Roca electo, todavía resumido, lo va a visitar Roca y le dice, ¿por qué? Se va a ir a Roma. Lo va a ver a... Ya había muerto San Juan Fó, pero iba a ver al Papa, que era León XIII. O sea, en ese momento. No se conversan de la Patagonia, todo el tema. Entonces, lo voy a ver a su santidad. No tiene, no tiene algún mensaje para su santidad, le dice el salesiano. Roca le dice, bueno, dígale que si viene un mensajero suyo va a ser bienvenido. Nada más. Dígale a su santidad que si viene un mensajero suyo va a ser bienvenido. Y esta es la respuesta que le da. Entonces, tarda un año el viaje de Cayeron, ¿cierto? Porque viajaba en Parque, además tiene que trabajar en la orden salesiana, en el Vaticano, etc. Vuelve en 1899. Entonces, lo va a ver a Roca y dice, mire, porque León XIII, ¿no es cierto?, le dice a Mons. Cayeron, mire, si ellos están dispuestos, restablezcamos la relación. No tiene sentido que este conflicto en cierta se mantenga. Entonces, vuelve el año siguiente, en 1899, Mons. Cagliar, los salesianos juegan el papel en la reconciliación de la Argentina con el Vaticano. Y dice, mire, dice su santidad que sí, que le va a ver, va a mandar un enviado y que espera la recíproca. Entonces, Roca dice, mire, dígale que venga, va a ser muy bien atendido, va a ser mi amigo, dice, y nuestro ministro en Francia, en esa época, los embajadores, es decir, eran ministros penipotenciarios, va a ser nuestro representante, ¿no es cierto?, ante el Vaticano. En 1900, sigue diciendo Roca presidente, Monseñor Espinosa, aquel que era el vicario del subispado que había avanzado junto con Roca hasta Río Negro, he nombrado arzobispo de Buenos Aires. Arzobispo de Buenos Aires, y no es cierto que es arzobispo durante un cuarto de siglo. 1902, en 1902, en la Cámara de Diputados, un diputado que se llamaba Olivera, presenta un proyecto de ley de divorcio. Los diputados eran 120. el proyecto de ley de divorcio de Olivera prospera. Y se dio algo que parece la 125. Estaban empatados, había 60 de un lado y 60 del otro lado. Parece la 125. Bueno, los que eran contra el divorcio, que eran los que eran católicos, bueno, recibían los argumentos por parte de la Iglesia. Acá también en esto uno puede ir siguiendo los informes de Monseñor Cagliaro a la orden de los salesianos donde le va informando y dice, mire, los nuestros están muy callados, los nuestros no discuten, los nuestros no debaten. Los que están a favor del divorcio tienen la iniciativa, tienen argumentos más fuertes, más convincentes. Entonces, Cagliaro lo va a ver a Roca. Y había varias personas, dicen, ¿no es cierto? Porque había varias personas alrededor, ¿no es cierto? y entonces Roca le pide a ver, expóngame los... Le dice, mire, señor presidente, nosotros creemos que el divorcio va a ser algo muy negativo, va a desarmar la familia, va a producir el desorden social, es decir, no le plantea argumentos religiosos o teológicos, le plantea argumentos de práctica social. Alguien como Roca que era muy positivista, ¿no es cierto? Le hace los argumentos sociológicos de por qué no, no argumentos teológicos, ¿no es cierto? religiosos. ¿No es cierto? Roca lo escucha y el primero que estaba ahí era Olivera, el líder que había presentado el proyecto, que Roca a propósito lo había citado cuando iba a recibir al monseñor para que escuché y que Cagliaro no sabía que era el... ¿no es cierto? que era el... que él era el que estaba liderando el tema del divorcio. Escucha Roca los argumentos que era cierto del tema. Y bueno, ¿y qué hace Roca? La semana de la votación a dos por divorcio los manda en una misión al exterior. Y finalmente perdió por un voto la ley de divorcio de 1902. Perdió por un voto. Estuvo a punto y decía después en el Senado tampoco hubiera funcionado, diríamos. El Senado era más conservador y el Senado no lo hubiera aprobado. Pero la Cámara de Diputados estaba empatada. Entonces lo que hace Roca una maniobra política es manda al interior, al exterior, dos de lo que estaba y entonces por un voto finalmente fue rechazado el divorcio de la Cámara de Diputados en el año 1902. Vuelvo para atrás respecto al tema de la Patagonia. Empecé con el Catecismo de Geografía porque la realidad es que la idea de que tenía sentido ocupar la Patagonia la mayoría de la dirigencia argentina a mediados del siglo XIX pensaba que no tenía sentido. Pero no solamente la dirigencia argentina, la chilena tampoco. Y es más, y es más, en gran medida tampoco las potencias europeas pensaban que tenía sentido ocupar la Patagonia. Si los ingleses estaban en las Malvinas y habían desplegado la colonia galesa en Chubut casi en frente de las Malvinas. que de acuerdo a las circunstancias era haber puesto el pie en tierra para avanzar. Esta era la idea. Pero no valía en alguna medida la pena avanzar. Insisto, sobre esto y acá respecto a la Patagonia yo creo que es interesante para entender este concepto el concepto de Chile en la guerra del Pacífico.